¿Quieres atraer abundancia, prosperidad y riqueza en tu vida? Entonces haz el siguiente ritual, es el ritual del triángulo de la abundancia. Para esto vas a necesitar 3 monedas de cualquier valor, 3 ramas de canela, un plato blanco y arroz. En una de las ramas de canela escribe prosperidad, en la otra abundancia y en la tercera riqueza. Forma luego un triángulo con las ramas y rellénalo con el arroz de esta manera. Luego colocas cada moneda en la punta del triángulo. Luego colocas tus manos sobre el triángulo y repites la siguiente afirmación. Poderoso triángulo de la abundancia. Te activo para que llenes mi hogar con la energía positiva de la prosperidad durante todo este mes. Para que nunca me falte el dinero hecho está. Y luego dejas el plato debajo o al lado de tu cama hasta el final del mes. Al día siguiente cuando empiece el nuevo mes, dejas el contenido del plato en la naturaleza y gastas las monedas. Haz este ritual cada primer día de cada mes y verás.